El equipo ha jugado muy bien, sabíamos que era un partido complicado, pero desde el primer minuto nos ponemos, fuimos por ellos y conseguimos hacer los goles y desde ahí empezamos a controlar el partido y en la vuelta de descanso estuvimos ahí creo que cinco o seis minutos un poco dormidos y ellos nos hicieron daño, pero desde ahí nos ponemos otra vez y marcamos el tercer gol y seguimos controlando el partido. Esto es bueno, pero no podemos dormir, no podemos relajar, porque en segunda división si tú duermes un poco, relajas, eso te cuesta un gol, te cuesta puntos, pero tenemos sí esta fuerza de poder remontar, de poder de una adversidad sacar cosas buenas y eso fortalece el equipo y contento por eso, porque el equipo tiene fuerza para seguir adelante. Hombre, muy importante, muy contento, estoy disfrutando, los jugadores también, nosotros que estamos ahí dentro, sentimos esta buena vibración de la Romareda, de nuestra gente y esto facilita nuestro trabajo, nos motiva y ojalá que podamos jugar todos los partidos así con la Romareda así para nosotros es un lujo. Sí, bueno, yo creo que hemos entrado bien, hemos entrado bien, hemos tenido paciencia y hemos generado y hemos acertado, hemos metido goles y sí, luego quitando igual la primera parte, el final de la primera parte o el inicio de la segunda que nos han metido gol a una ocasión, pues creo que hemos sido protagonistas del partido y dignos vencedores. Sí, estamos, sí, hombre, yo creo que un equipo si no es equipo no gana cinco partidos seguidos o no se ve ese feeling y esa evolución y esa maduración del equipo, pero bueno, es cierto que hoy nos ha tocado entrar a nosotros respecto al once anterior y bueno, creo que hemos mantenido el nivel, hemos estado bien y la verdad que si me preguntas personalmente, pues a gusto también, ¿no? Sí, al final, bueno, sabemos que vamos a un campo difícil que está, que los Asuna también está bien y está luchando por meterse ahí en los puestos de arriba, pero bueno, creo que venimos haciendo las cosas bien y sobre todo venimos plasmándolo en la clasificación y en datos, ¿no? Y bueno, nuestra ilusión es seguir, es seguir y el siguiente es el Sadar.